Para este vídeo, chicos y chicas, todos y todas, tenéis que dejar like en menos de un segundo con la nariz, superar los 11.000 likes y suscribíos ahora mismo y compartidlo con todo el mundo para superar el reto, porque si no, el Ayuwoki va a ir por la noche a vuestras casas y os va a matar a todos y a todas. Así que para evitarlo, dale click ahora mismo al botón del like y superemos este reto. Hola, que se le pismo aquí, WayThunder, en otro juego. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva carrera de LuckyBlocks en Minecraft y estamos acompañados de Mortis. Hola, Mortis, ¿qué pasa, compañero? Bienvenidos a un nuevo vídeo de LuckyBlocks. Y en el día de hoy, yo soy el que todos tienen que dar like. ¡Pero me has animado, coño! En menos de un segundo con la nariz y superar los 11.000 likes y suscribirse o el Ayuwoki... ¿Cómo? ¿El Ayu qué? Ah, perdón. El Ayuwoki irá por ellos esta noche y les matará. ¡Madre mía, chicos y chicos, se me ha escuchado a Mortis, todos y todas, tenéis que dejar like en menos de un segundo con la nariz, superar los 11.000 likes y suscribiros o el Ayuwoki irá por vosotros esta noche y os va a matar a todos y a todas. Así que, si reventad el botón de los likes ahora, Mortis, compañero, efectivamente, estamos en carrera. LuckyBlocks de la Ayuwoki. Por favor, vete a tu calle, no te quedes afk, Mortis, que no quiero volver a empezar, me vas a obligar, tío. Que no, que no, que no, que estaba bajando el micro, hombre. El promedio tiene que durar 10 minutos, 12, así, suscribiros. Bueno, sí que vamos a ir dándole candelita de la buena. Me ha salido un Baby White Thunder, ¿qué opinas? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, amigo, te vas a morir por parte de mí, ¿no? A ver, puedes hacer TP, ¿vale? En esas situaciones hace TP para salvarte la vida porque si no, vamos mal. ¡Chicos! Pues eso, bienvenidos y bienvenidas a una nueva carrera de LuckyBlocks, ¿de acuerdo? En Minecraft, ¿vale? Hace mucho tiempo que no lo subo porque estábamos preparándolo, muchas gracias. Oye, no, pero vete a tu calle. ¡No, no, 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 no. Es que estoy esperando, estoy esperando a ver si sale un bloque o algo. Ahí está, gracias. ¿Qué haces por esto, amigo? Eh, hacía, bueno, tío, ¿qué es esto, loco? Esto iba a parecer cachondeo. Hace mucho tiempo que no lo subía y es porque estábamos preparando más cositas y demás y llevamos unos días bastante malos. Yo, en lo personal, ¿vale? Yo, yo tengo unos días bastante trambólicos porque estoy desanimado. Que no, no le creáis. Bueno, estábamos jugando a la GTA y YouTube no publica los vídeos y que estaba medio deprimido. Y tú sabes, gente, de vez en cuando, pues si la gente se deprime, necesita un pequeño descansito. Ir con calma, ¿vale? Por eso no habíamos subido vídeo de Lucky Blocks hasta ahora. Pero tranquilos, mi gente, que ya vuelven los Lucky Blocks en Minecraft. Vuelve muy ricolino, vamos a darle calorcito. Hoy toca la Yuwoki porque da miedo, está de moda y da visitas. Esperemos, porque si no, me voy a poner a pedir debajo de un puente. ¿Está de moda? ¿Está de moda? ¿Está de moda? ¿No? Sí, a la Yuwoki sigue dando visitas. Además, a la gente le mola la Yuwoki. ¿Y las caras de Lucky Blocks de Yuwoki? Ah, bueno, pues mañana, gente, en mi canal, ¿qué vídeo va a haber? ¿Cómo hacer a la Yuwoki en Minecraft? ¿Qué pasa si juntas todos los ayuwokis? No, 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 no. Chicos, por cierto, tenemos un nuevo mod de Lucky Blocks y por eso tocan estas pociones tan extrañas, ¿vale? Y lo que yo espero es que vaya bien porque tengo la ligera impresión e idea y sensación de que los objetos que van a tocar van a ser diferentes, gente. Estoy tan enfermo que cuando has dicho lo de Lee, creía que iba a decir licencia. Sí, licencia de conducir, Mortis, porque si no, no podemos agarrar vehículos, chicos. Es que madre mía, la gente... Me cago en la leche, Mortis. ¡Me cago en la leche, Mortis! Ay, bueno, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Difí... Ya me he dado cuenta, Mortis. Oye, también puedes poner comandos y demás, ¿eh? Para hacer de día y eso, tú sabes. Ah, en serio, tío, ¿esto es una broma? Claro. ¡No! No, pero es que... No, pero es que... Ay, Dios mío de mi vida. Eh, no, que te acabas de morir como yo, no pasa nada, amigo. Es que, tú sabes, el pan de cada día. He hecho Spam Point justo donde no debo y creo que tú también, ¿no? Ah, vale, vale. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te va la vida? Sí, 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 sí. Venga, anda, venga, anda. Vete a tu calle, me cago en la leche. Es que... Hace mucho tiempo que no grabo Lucky Bloss, tío. Me siento incluso atontado, ¿sabes? En plan de... Es que no sé esto. ¿De qué trataba, tío? ¿De qué trataba Lucky Bloss? Sientes como virgen. Es como pancreas. Amigo, escúchame, escúchame. Pero seguro que te quieren un montón de muchachas. Eh, eso... Las muchachitas, tío. Las muchachitas. Eso, chavalitas. No, las chavalitas. Queda más estética, ¿no? Chavalitas, chavalitas, chavalitas. Chavalitas, chavalitas. Amigo, ¿sabes decir algo más que chavalitas? Sí. A ver, no puedo decir esa palabra aquí. Pero puedo decir algo parecido. Que es, por ejemplo, llorar. ¿Vale? Entonces. Llorar, llorar lo mejor. Súper llorar. Llorar lo mejor, de verdad. Llorar, guay, llorar. Se lo va a pillar la gente de los Twitter, ¿no? Me parece a mí de los internetes. Claro, y por eso es lo que tiene que hacer. Seguirnos todos en Twitter. Como oído cosas, ¿eh, chaval? ¡Eh! Pero, tío, pero, tío, pero, tío, pero, tío. Pon dificulti cero, pon dificulti cero. ¡Corre, que me mata! ¡Corre! Por favor. Morty, uy, gracias, coño. Me estaba persiguiendo un conejo asesino, verga. ¡No, que me viene de nuevo! ¡Que me está siguiendo un conejo asesino! ¡No lo sé, tío! ¡Que me... ¡Mortis! ¡Que es un conejo asesino! ¡Uy, carajo! Pero, pero, pero... Toma. Toma. No, toma, no, no. Ah, va, va, va. Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Siempre ahí, dispuesto a ayudar, tío. ¿Estás matando a gatos? ¿Te has cargado a un gato? He escuchado a un gato morirse. Mortis. No. Venga, hombre, no me fastidies. Te lo prometo, mira. Pimientos. Pimientos. Que ahora mismo... Que ahora mismo... Va a ser... ¿Estás metido aquí, amigo? Fue una mentira piadosa. No. Eh, no. Sí, porque la dije con la boca, no con los pies. ¡Ah! Gracias, amigo. Da igual, yo te entiendo. ¿Me has oído? Yo te entiendo. Estoy diciendo que te entiendo. ¡Que te estoy entendiendo ahora mismo! Sí, sí, sí. Bueno, vale, pero a mí no me enfado. Claro, claro, claro. Porque es que si no me enfado. ¿Vale? Me ha tocado un Baby Mortis. ¿Qué? ¿Qué va con esto? No sé, no lo sé, pero es que no lo sé, amigo. Baby Mortis no te vale realmente para nada. O sea, es en plan de... Puedes agarrar la cabeza de Baby Mortis. Esas cosas realmente no tienen una utilidad más allá de eso. ¡Ah! ¡Corre, Mortis! ¡Corre! Ahí. Hay que... Ponte mi cabeza, ponte mi cabeza. No, no, no. Para, para, no. Ponte mi cabeza, ¿cómo? No, no, para, para, para. ¡Mortis! ¡Para, para! ¡Que me matas, imbécil! ¡Que me matas, Mortis! ¡Para, que no tengo spawn! ¡Que no tengo spawn! ¡Déjame hacerlo! ¡Déjame hacerlo! Vale. Va, pues ya está. Y dale, tío. Es que es monger, tío. Te lo juro. Aquí este chaval es mongolo. Es monger, es monger. Hay que quererle tal y como es, ¿no? Cada persona tiene que querer a otro tipo de persona diferente, ¿no? Porque de eso trata el amor. Bueno, pues yo no le amo. ¿Sos gay o no se me de sus, tío? Amigo, hay que aclararlo que los telespectadores a veces son muy cerraditos de mente. Sí, 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 pero bueno. Eh, exacto. Oye, 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 a ver. Eso es relativo, ¿eh? A mí ya os no me han mandado ningún bocata. Venga, hasta luego, Mortis. ¿A ti te dieron un bocata literalmente? A mí me dieron galletas una vez en un momento. A mí nadie porque nadie me paga suavemente en la cara. Pero, vaya, te puedo dar un par de ellas si quieres. ¡Ah! ¡Oh! Paradme, paradme, que estoy, vamos, estoy, yo, estoy. ¡Buah, buah, 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 buah! Sí, sí, pero, compañero, pero, compañero, haces pa' un poquito. ¡Del humor! No, esto va a durar 40 horas y no queremos. Venga, Mortis Fago, venga, date prisa, carajo. Venga, ¡corre, corre! ¡Dele, dele, a dele! ¡Adele, a dele, a dele! ¿Sabes quién es Adele? ¡Toma! ¡Toma, Jeroma, pastillas de goma! Me han tocado cosas. Mortis, ¿qué? A ver. ¿Te has quedado a gusto? Sí. Vale, gracias. Me habías dejado con ceguera. Ajo. Pero es muy gracioso, tú. Eres el más que ha hecho un dedo del mundo. ¿Dónde estás? En ningún lado, Mortis, en ningún lado. ¿Tienes 3 o 4 diamantes? Ah, no, tú calla, pero sí, yo sí tengo. ¡No tengo! No me dan los diamantes, tío. No me lo puedo creer. Ah, pero aquí sí. Estos son míos. ¿Tienes diamantes o no? Sí, tienes diamantes. Gracias. Sí, sí. No, solo te he cogido. ¡Eh! ¡No! ¡Se ha muerto el aldeano, es imbécil! Pero, tío, pero... ¡Eh, niño! Tú, eh, estate quieto. Vuelve para acá. Mortis, ¿puedes para tirarme cosas o qué? Mortis, que te pares, hombre. Venga, vamos a jugar la carrera de Lucky Blocks bien. ¿No quieres volver a empezar, a qué no? ¿El vídeo? ¿Tú también, no? ¡Ah! ¡Buah! ¡Me encanta hacer Lucky Blocks! ¡Ah, te vas a portar muy bien! ¡Aquí me gusta, Mortis! ¡Venga! ¡Espabila, rápido! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está gustando ya mucho! ¡Venga, venga, 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 venga! Oye, ¿por qué no puedo lootear? Ah, vale, porque tengo lentitud. Muchas gracias, Mortis, por la poción aquella que me ha jodido la vida. ¿Está vaciando? Por eso estamos... ¡Eh, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Nada. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? ¡Venga, amigo! Vale, me he estado mal, tío. Estaba poniendo ya nervioso, ¿sabes? ¡Venga, amigo! Estamos a punto de llegar al final. La zona de combate, la zona de batallitas. Las batallitas de Wars. ¿Quieres echar una Wars conmigo? Una LAN party, una Wars, una guerra. ¡Eh, tío, Star Wars! Oye, oye, cárgate a ese bicho. Cárgatelo en serio, por favor. Que yo no puedo, Mortis, que yo no tengo arco. ¡Mortis! ¡Cárgate a ese bicho! Ya nada, ya se ha ido, ya se ha ido. No, no, no están muertos ahí, lo que es diferente, amigo. Vamos a ser consecu... Bueno, ¿qué? ¿Las tiras luego en la batalla? ¡Hombre, parece tonto! ¡Hala, qué guay! ¡Hala, qué guay! ¡Hala, qué guay! ¡Hala, qué guay! ¡Hala, qué guay tú! ¡Que te pongas a hacer el capullo, Fabila! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hoy, voy, voy! ¡Hay que soltar esto! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Oh, no! ¡Hala, estás muerto, ¿no? ¿Estoy inmortal yo, nene? ¿Tú qué te crees? ¡Buena, Mortis! ¡Es que la beca de la irreverencia! Nada por salvar de la vida, amigo. Pero eso estamos, ¿eh? No pasa nada. Me debes 50 euros. ¿Qué te debes a ti mucho más? ¿Tú debes a mí mucho más? Del amor que te proporciono cada día. No vas a hacer eso, ¿eh? No vas a hacer eso, ¿eh? ¿Eh? No, no, no. ¿Qué no? ¿Qué te crees? ¿Que todo el mundo es como tú, que es una bellísima persona? Pues no. No, eres único, Nacho. Soy único. Eso es verdad. Soy único. Ojalá ser único y esté probado. ¡Ojo! ¡Ojo! Buenísima la batida. ¿Qué vamos a hacer aquí con medio terreno roto? No pasa nada, compañeros. Vale, rompemos esto. Vale, amigo. Ya me move ese. Nos tiramos las pociones de Lucky. Pero, amor, tiras de Lucky primero, hijo mío. Es que eres imbécil. Así. No pasa nada. Ahí. Pa, 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 pa. Me he pasado. Me he colado. Empezamos ya. Vale, empezamos ya. ¿Quieres empezar ya? Quiero. Venga, sí, quiero. ¡Tres, dos, uno y ya! Vale. Ya hace desgraciado. Ya me ha dado, tío. Ya me ha dado. Es que ya me ha dado. Ya me ha liado. Ya me ha liado. No sé dónde estás. Gracias, Mortis. Gracias. Muy divertido va a quedar el vídeo sin ver nada. Gracias, Mortis. Ya me lo quitaron. Toma. O lo va a decir. Pero, ¿por qué siempre ganas? No lo sé, pero creo que estoy muy cheto, ¿eh? Creo que ha matado un golpe. Pues nada, chicos. Tío, paso. Hasta aquí esta carrera de Lucky los de hoy. Reventad botón de los likes. O si no, el Ayuwoki irá por vosotros esta noche. Os va a matar. Daros prisa y dadle a like. Adiós, Mortis. Adiós, Mortis. Mortis, adiós. Mortis. ¡Oh! Ah. ¿Qué?